Lo que voy a explicar a Paula, ¿vale? Paula, ¿cuándo se usa el presente simple? Recuerda que el lunes te voy a poner un examen de esto. Y me vas a tener que poner todo lo que yo voy a explicar ahora. Y cuando se pone el presente continuo. El presente simple se usa para cosas que hacemos habitualmente. Por ejemplo, I go to the gym every day. Cuando es algo que se hace habitualmente, se usa el presente simple. Y, como habitualmente no tiene que ser todos los días, hay una serie de adverbios de frecuencia que se usan con el presente simple y que indican que el verbo tiene que ser el presente simple. Por ejemplo, si usa always, sometimes, a veces, never, nunca, often, a menudo, que es más que sometimes, rarely, seldom, no seldom. son adverbios de frecuencia que indican cuándo se usa el presente simple. También se usa para verdades científicas, raras veces. ¿Se lo tengo aquí? Aparado a Harley-Everest. Lo he puesto. Harley-Everest casi nunca. Verdades científicas. Por ejemplo, water boils at 100 degrees centigrade. El agua hierve a 100 grados centígrados. Ojo, que agua, como es tercera persona del singular, se pone la S de la tercera persona del singular, el presente simple. ¿Y para qué más se usa el presente simple? ¿Eh? Bueno, el presente continuo es para acciones que se están desarrollando actualmente, en este mismo momento. Ahora. También tiene una serie de adverbios y construcciones que se usan con él. Now, at the moment, por ejemplo. ¿Y lo de... ¿Cómo te saco algo de esas cosas? Eso todavía no... Eso es el pasado simple. Eso no tiene nada que ver. I'm running. Now. Estoy corriendo ahora. Eso quiere decir que ahora mismo estás haciendo así. Pero si yo digo I run sometimes quiere decir que de vez en cuando salgo a correr. Pero en ese momento que lo estoy diciendo no tengo por qué estar haciéndolo. O I sometimes run. I'm running now. Contraste. Cuando en una frase puedo usar las dos. José Luis always go to the ring. But this morning he's going to Málaga. Algo que hago habitualmente pero en este momento por lo que sea no lo estoy haciendo. Pues esta mañana leí a Ignacio porque ya Málaga. Paula studies every afternoon. Lo imaginaba. But today she's going to the dentist. Que no quiere decir que por ir al dentista no vayas a estudiar por la tarde. Que hay tiempo para todo. Pero bueno. Tú te lo vas a tomar a tu que hace. Y yo ¿por qué te hace eso, tío? No, yo creo que no yo creo que vamos a tener que montar una asociación. O he usado dos veces hoy. Paula watches TV at night. But today she's listening to music. Tú normalmente ve la tele por la noche pero hoy te da por excusa música. Te recuerdo que este vídeo va a ser subido ahora mismo a YouTube y que puedes hacer